Otra autora que se repite mucho en romance adulto es Whitney G. Whitney G. Tengo 15 libros leídos y recuerdo perfectamente cuáles fueron los primeros libros que leí de Whitney. Se trata de la serie Reasonable Doubt. Estos libros están publicados al español y creo que los unieron todos en un solo libro. Es una trilogía en inglés y cada libro tiene como ciento y pico de páginas y creo que por eso en español decidieron publicarlos en un solo libro. Ya les voy a decir cómo se llaman en español. Yo los leí en el 2015. En español se llaman Una noche y nada más. A los tres libros le di 4.5 sobre 5, así que pues por supuesto sería como exactamente el mismo puntaje para el único libro que existe en español, que es Una noche y nada más. 4.5 sobre 5. Con esos libros descubrí a la autora y me encantó su manera de escribir. Ok. Aquí hay uno que está publicado también en español. Creo que Whitney ha publicado bastantes libros en español y es Carter y Arizona. Me encantó este libro. Este libro fue publicado en el 2015. Yo no lo leí en el 2015. Lo leí como que en el 2021 más o menos. Es New Adult, pero es New Adult para mayor de 18 años definitivamente. Y este libro leí 4.5 sobre 5. Que sigamos viendo aquí. Ok. Two Week Notice. Debería ver si este libro tiene publicación en español. A Two Week Notice le di 4.5 sobre 5. Claro. Se llama Dos Semanas y Una Noche. Es un libro bien popular en español dentro del romance. Fue publicado en el 2018. Y bueno, ya les dije que lo consiguen en español. Turbulencia. Turbulencia. Fue otro libro que me acuerdo que pagué un dineral para que me llegara para acá, para los Estados Unidos. Porque aquí nunca llegó en español. Cuesta mucho que los libros de Winnie y en español lleguen aquí. Porque están creo que publicados por Phoebe Editorial. Y Phoebe no manda libros para los Estados Unidos. A este libro le di 5 sobre 5. Y fue publicado en el 2016. A mí me encantó este libro. Yo sé que su protagonista masculino está muy lejos de ser perfecto. Pero para mí no representa ningún problema. Igualito me encantó. Fue un martes. Fue un martes. Se publicó en el 2018. En el 2019 en español. Y yo le di 4.5 sobre 5. Ok. Hay uno que se llama Over Us, Over You. Este libro me pareció bonito. Le di 3.5 sobre 5. En español se llama Entre Tú y Yo. Fue publicado en el 2017. Ok. Hay un libro que se llama Can I Come Over. Ese libro es increíblemente bueno. Este libro no tiene publicación en español. No existe en español. Y yo le di 4.5 sobre 5. También es de Age Gap. Saben que me encantan los libros de Age Gap. Este libro en español se llama Te Esperaré Todas las Noches. Este libro me encantó. Le di 4.5 sobre 5. Fue publicado en el 2021. Este libro se llama El Rey de las Mentiras. El Rey de las Mentiras fue un libro que me causó una fascinación tremenda. Porque tiene como un lado bien oscuro que no era nada común para Whitney. Yo creo que ella estaba como tratando de entrarse en el suspenso. Y esa es como en el medio de Dark Romance. Y me parece que lo hizo bastante bien. Este libro yo le di 4.5 sobre 5. Y fue publicado en el 2020. Este libro es una trilogía en inglés. Pero en español es un solo libro. Ok. Este libro es el único libro que no me ha gustado. De Whitney. Y se llama en español Mi Jefe. En inglés se llama Midlife Love. Tenía todo para que el libro me encantara. Tenía una especie de Age Gap. Donde él es un poquito más joven que ella. Y no. Él resultó siendo insoportable. Esa es la razón por la cual ese libro no me gustó. Le di 1.5. 1 sobre 5. Y de hecho. Este libro cuando lo leí. Lo leí en el 2014. Resulta que cuando sale su segunda parte. En inglés. Obviamente yo lo veo por completo. Hasta que sale en español. Ok. Y lo leo. Y pues. ¿Qué es entre tú y yo? No me pareció malo. Me pareció un libro bonito. Un libro dulce. Pero vuelve a aparecer este personaje. De el libro número 1. Porque en este segundo libro es. Es la hermana. La protagonista del libro. Es la hermana del protagonista del primer libro. Y esa persona se vuelve a aparecer. Y es un personaje de verdad detestable. Porque quien se me hizo detestable. Fue el protagonista masculino. Y creo que ya estoy al día. Con los libros de Whitney. Creo que les mencioné todo lo que he leído de ella. Whitney tiene una peculiaridad. Que es que escribe como a veces historias cortas. De ciento y pico de páginas. Pero definitivamente. Cuando las van a traducir al español. Esperan que estén como que todas publicadas. Y las traducen. Las vuelven un solo libro. Cosa que me parece estupenda. Sobre todo para el precio de los libros en español. Pero si leen en inglés. Pues se cuentan obviamente con. Cosas. Ah. Un libro. Miren. Que no les había mencionado. Es como tres historias cortas. Ok. Que la convierte en un solo libro. Es un libro que me encantó. Le di 4.5 sobre 5. Y se llama Sexy, Descarado e Irresistible. Son tres historias diferentes. Tres protagonistas diferentes. Que los encuentras dentro del mismo libro. Ok. Vi Killen. Vamos con Vi Killen. Vi. De Vi he leído. O Vi. He leído un montón de libros de ella. Ustedes lo saben. Les he hecho dos videos de ella. Contándoles sobre estos libros. Vi Killen definitivamente escribe romance adulto para mayores de 21 años. Me encantan sus historias. Me parecen súper divertidas a la mayoría de ellas. Definitivamente me gusta más ella cuando escribe sola. Ella a veces escribe junto con otra autora. Que es bien popular. Pero que. Como que a mí nunca me ha terminado de convencer. El trabajo de ella juntas. Ella escribe mucho con Penelope Ward. A mí me encanta Penelope Ward sola. Amo con locura a Vi Killen sola. Pero juntas. Algo me pasa que no me termina de encantar. En total. De Vi he leído 13 libros. Según esto. Creo que el amor está desactualizado por un libro. Creo que ya llegué a los 14. Y les cuento lo que he leído de ella. Recuerdo perfectamente que los primeros libros que leí de Vi Killen fue el libro. La serie o la biología Cole. El primer libro se llama Belong to You. El segundo libro se llama Made for You. Ambos fueron publicados en el 2013. Yo los leí en el 2014. El primero leí 4.5 sobre 5. Y el segundo libro también leí 4.5 sobre 5. No sé si está en español. Goodreads me lo va a decir inmediatamente. Esperemos que sí para que lo puedan leer. Porque Vi Killen empezaron a publicarla más bien en la actualidad. Por eso es que hay libros que en su momento cuando yo leí no estaban publicados en español. Y que ahora por suerte sí. Pero estos lamentablemente no. Pero son una preciosidad. Si leen inglés sin duda vayan a leerlos. Ok. Continuemos. Ok. Bosman. Bosman lo publicaron en el 2016. Yo lo leí ese mismo año. Está publicado en español. Se publicó en el 2019 en español. Tiene exactamente el mismo nombre. Bosman. Un nombre en inglés. Y le di 5 sobre 5. Y me fascinó este libro. Hegomeniac. Hegomeniac está publicado en español. Y también tiene el mismo nombre en inglés. Hegomeniac. Lo leí en el 2017. Se publicó ese mismo año. Y le di 4.5 sobre 5. Beautiful Mistake. Beautiful Mistake. Le di 4.5 sobre 5. Déjenme ver si está publicado en español. Sí. Se llama Un Error Maravilloso. Es una belleza del libro. La invitación. La invitación está publicado. O The Invitation. Está publicado en español. Fue publicado en el 2021. En los dos idiomas de una vez. Y también le di 5 sobre 5. Vamos a ver este. Inappropriate. Inappropriate. No sé si está en español. Debería estar. Sí, claro. Una conducta inapropiada. Le di 4 sobre 5. De puntaje. Fue publicado en el 2020. Como les dije. Acuérdense que les voy a estar poniendo las portadas en español. Ok. Sex Not Love. Este libro. Me encantó. Este libro le di 4.5 sobre 5. Fue publicado en el 2018. Creo. Creo que no tiene traducción al español por ninguna editorial. No. Lamentablemente no. The Rivals. Rivales. Este libro está publicado en español. Se publicó en el 2020. Y le di 4.5 sobre 5. We Shouldn't. We Shouldn't. Es un libro del 2019. Lo leí ese mismo año. Y le di 4.5 sobre 5. All Grow Up. All Grow Up. Es un libro publicado en el 2019. No tiene lamentablemente traducción al español por ninguna editorial. De todas formas voy a verificar si ha salido últimamente. Pero sé que no. Porque esto es uno de mis libros favoritos de ella. Es un libro de Age Gap. Donde ella es mucho mayor que él. Pero el libro es muy muy bueno. Y le di 4.5 sobre 5. Ok. Finalmente vamos con la última autora que he repetido muchísimo. Y en este caso es una autora en español. Y es Noelia Amarillo. Noelia Amarillo definitivamente escribe para mayores de 21 años. Es fascinante. Sus historias son increíbles. Siempre tienen comedia. También le encanta meter como cierto suspenso. Son divertidísimas. La recomiendo con los ojos cerrados. Los primeros libros que yo leí de Noelia. O más bien el primer libro con quien yo conocí a Noelia. Fue Ardiente Verano. Les he mencionado este libro un millón de veces. No me canso a recomendárselos. Ardiente Verano. Le di 5 sobre 5. Y se publicó en el 2011. Ese mismo año yo lo leí. Y ese libro tiene una segunda parte. Que viene a ser como el hijo de la protagonista. Ya es un adulto. Y fue publicado en el 2015. Se llama Bajo el calor de tu piel. Ese libro también le di 5 sobre 5. A ver. Otra serie que me encanta de Noelia Amarillo es Amigos del Barrio. Amigos del Barrio está compuesto por cinco libros. El primer libro se llama Falsas Apariencias. Le di 5 sobre 5. Es 100% comedia romántica. La verdad que te rija carcajadas. Cuando la memoria olvida es 5 sobre 5 también. Fue publicado en el 2011. Suave como la sea fue publicado en el 2013. Le di 5 sobre 5. Atrévete a quererme. Publicado en el 2013. También le di 5 sobre 5. Y nadie más que tú. Le he publicado en el 2016. Le di 4.5 sobre 5. Ok. Está la serie No lo llames. La serie No lo llames no la he terminado. Cada libro es autoconclusivo. Así como la serie Amigos del Barrio. Cada libro termina en su libro. Y el siguiente libro es de un amigo diferente. En la serie No lo llames. He leído los 3 primeros libros. Sí, perdón. Los 3 primeros libros. Y son 5 libros dentro de la serie. El libro número 1 se llama No lo llames amor. Lo publico en el 2017. Lo leí ese mismo año. Y le di 4.5 sobre 5. El segundo libro se llama No lo llames pasión. Le di a 4 sobre 5. Y el tercer libro se llama No lo llames deseo. Y le di 3.5 sobre 5. Me falta por leer No lo llames sexo o sí. Que se publicó en el 2019. Y llámalo tú y yo. Que es más bien como una historia corta. Que es un libro 4.5. Ok. Que se publicó en el 2020. Crónicas del templo. Esta es una serie bien complicada de leer. Porque es una serie que habla como fetiches. Cada libro es un fetiche diferente. Cada libro es un fetiche más loco que el otro. No son definitivamente para todo el mundo. Son 5 libros. Y yo nada más he leído 3 libros. El primer libro es El origen del deseo. Este publicó en el 2013. Y le di 4 sobre 5. El segundo libro es Los lazos del deseo. Le di 2 sobre 5. El tercer libro es El aprendiz del deseo. Y le di 3 sobre 5. ¿Qué otros libros de No lo llames le he leído? Que son tanto autoconclusivos. Está en... Ya pensé que no me lo está mostrando todavía el goodreads. Ok. Quédate a mi lado. Quédate a mi lado. Le di 3.5 sobre 5. Y se publicó en el 2012. El sacrificio del verdugo. Que es un libro de romance adulto. Con fantasía. Se podría decir. Le di 3.5 sobre 5. Es un libro increíble. No es un libro fácil de leer. Porque... Por el tema de que tiene una fantasía. Y es extrañísimo todo el libro. Por el mundo en el que se está desarrollando. Pero es un libro increíble. Y bueno. Muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Espero que bueno. Esto... Esta guía de las autoras que más he leído. De romance para adulto. Les sirva de algo. Porque siempre me están preguntando. ¿Cuáles son mis autoras favoritas? Es difícil elegir un libro favorito. Pero para mí es creo que más fácil. Elegir cuáles son mis autoras favoritas. Por lo menos dentro de este género. Hay un montón de otras. Que he leído quizás 8 libros de ellas. 7 libros de ellas. 6 libros de ellas. Un buen ejemplo de esto es... Edurne Cadelo. Edurne me encanta. Edurne llevo leído 8 libros. Me encanta cómo escribe. Es también autora española. Es también romance para adulto. Pero no la incluyo en esta lista. Porque no ha llegado a los 10 libros. Cuando llegue a los 10 libros. Quizás haré una lista nueva. Con otras que también se están acercando bastante. Que hablamos del mismo género. Estamos hablando de romance para adultos. Y que se repiten muchísimo. Y bueno. Gracias por haber pasado por aquí. Gracias por la paciencia. Y por esperarme tanto. Si creen que le puede servir a alguien más el video. Compártanlo. Denle like si lo disfrutaron. Déjenme sus comentarios abajo. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.